El pequeño cambio es este. Que ahora de más, paréntesis, para fastidiar, que yo soy muy malote. ¿Cuatro menos siete? No, no, no. Primero hay que hacer los paréntesis. Menos dos más cinco, menos dos más cinco, más tres. ¿Qué? Ahora, menos dos por menos tres, haré que hacer esto por un lado y esto por otro. ¿Cuánto es? ¿Perdona? Menos dos, menos por menos más, y tres por dos, 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 tres. Y tres por tres, nueve, menos tres.